Dentro de una de las salas de lectura de las que dispone la Biblioteca Pública Municipal han comparecido las responsables de Cultura y Educación, Begoña Cuartero y de Igualdad, Sabina Galindo y la directora de la Biblioteca, María Moliner, María del Carmen Sánchez para inaugurar una nueva sección denominada Punto Violeta. El Punto Violeta es un punto del mencionado color que se ha puesto a más de 100 obras de las que dispone la Biblioteca Oriolana. Todas ellas tienen una temática relacionada con el feminismo y la mujer. En palabras de Galindo, este punto sirve tanto para la visualización de muchas mujeres que muchas veces son olvidadas así como para la concienciación de todos aquellos que se acerquen hasta la biblioteca. La idea principal es que la presencia de la mujer, durante todo el año, se puedan hablar de esos programas que salgan de Igualdad juntamente con Cultura y que tengamos esa visibilidad no solo el día 8 de marzo sino a lo largo de todo el año. Además de este punto, ha mencionado la concejala de Educación, Begoña Cuartero, que se ha puesto a disposición de todos los centros escolares que lo deseen la Maleta Violeta. Esta maleta cuenta con una serie de lecturas y actividades que sirven para educar en Igualdad. Se ha instalado un maletín, el maletín Violeta, también una demanda por parte de la Concejalía de Educación. En este maletín Violeta, que lleva todos los textos, sobre todo de coeducación, es una maleta como si fuera viajera, que lo que se pretende es que todos los centros educativos que quieran solicitarlo podrán llevarse la maleta completa o parte de ella para trabajar en el aula con los niños en estos temas de coeducación. Pues ayuda a los mayores, ayudas en casa, compartidas y demás. Por su parte, la responsable municipal de la biblioteca ha expresado su satisfacción por que un proyecto como este vea por fin la luz. Llevamos trabajando desde la apertura de la biblioteca en conseguir varios proyectos y este era uno de los que teníamos especial interés. Ha comentado asimismo María del Carmen Sánchez que se han instalado obras con el Punto Violeta, también en la sala infantil, para que los más pequeños comiencen a creer en la conciencia de la igualdad. 150 libros ya inventariados y catalogados. Que se han rescatado de otras estanterías. Sí, y bueno, ya tenemos una expedición de más libros, vamos a ir engrandeciendo los fondos. Esto es un punto de partida. Sí, y la idea, ¿no? Se parte con esos 150. Sí, y aparte de eso, los tendremos en la sala, en esta sala, pero también vamos a seleccionar una zona de la sala infantil con literatura también orientada y que tenga relación con este tema, con el Punto Violeta. O sea, vamos a quedar como un segundo Punto Violeta en la sala infantil. Para concluir, la responsable de Igualdad, Sabina Galindo, ha recordado que esta iniciativa es el fruto del primer plan de igualdad que se aprobó en la legislatura pasada y que ha sido una prioridad para este equipo de gobierno llevarla a cabo. Es un reclamo, como bien ha dicho Begoña hace tiempo, yo en el momento que entré a la concejalía me lo transmitieron y, vamos, nos pusimos manos a la obra para poder tener esta referencia, ¿no? Rescatar del olvido, de ese cajón del olvido que la historia y la sociedad ha maltratado y ha relegado a determinadas autoras, pintoras, filósofas y, bueno, la idea o la intención de este equipo de gobierno era sacarlas a la luz, que toda la ciudadanía conociese la labor de estas mujeres en pro de la igualdad, en la lucha en conseguir la igualdad de oportunidades, de condiciones y, bueno, eso que muchísimas gracias a vosotras por vuestra labor, por apoyar esta iniciativa y, bueno, y remetirme a lo que ha dicho Begoña, animar a que todas y todos vengamos aquí a conocer la historia de estas, la vida de estas mujeres que lucharon mucho, dieron su vida por conseguir lo que hoy tenemos, ese derecho a votar y nada más que agradecer, pues eso, una vez más la labor de la Concejalidad de Cultura. Desde esta mañana, todos los seriolanos que lo deseen pueden acercarse a este punto violeta para conocer las múltiples obras de diferentes autoras que se encuentran a disposición en las salas de lectura de la Biblioteca Municipal María Moniner.